Hoy hablaremos del último don del Espíritu Santo, el don que se encarga de saciar nuestra hambre. Veo que encontraste el durazno de la sabiduría celestial. ¿Algo es esto? Perdón, yo pensé que era un durazno cualquiera. No, me refiero a nuestra hambre espiritual. Estamos hablando del don de la sabiduría. Así es, como lo hemos visto en los videos anteriores, los dones del Espíritu Santo nos han ido conduciendo por una escalera que nos lleva directo al cielo. Son siete escalones y eso sí, se necesita un poco de gracia para que los dones actúen en nosotros. El primer escalón, el temor de Dios, nos ayuda a temerle a todo lo que nos aleja de Dios. El segundo, que es el de la fortaleza, nos ayuda a no temer a todo lo que nos acerca a Dios. El tercer escalón, que es el de piedad, nos ayuda a entender que todos somos hijos de Dios. El cuarto escalón, que es el del consejo, nos ayuda a actuar conforme a los planes de Dios en nuestra vida. El quinto escalón, que es el de ciencia, nos ayuda a encontrar a Dios en toda su creación. Y el sexto escalón, que es el del entendimiento, nos ayudaba a comprender la realidad espiritual detrás de la realidad material. Y este séptimo escalón es el de la sabiduría. Y aunque son pocos los escalones, es mucha la información. Así que te recuerdo que tenemos una lista de reproducción con todos los videos de este tema para que los veas y estés preparado para vivir un mejor Pentecostés cuando llegue la fecha o simplemente que puedas empezar a crecer espiritualmente con todos los dones. Sin más por agregar, comencemos. Sobre la sabiduría, definitivamente tenemos que decir una cosa. Este don está en lo más alto de la escalera precisamente porque es el encargado de unir a todos los demás. Con el don de la sabiduría podemos enlazar las bondades que los demás dones nos otorgan. El don del entendimiento es el que nos permitía enlazar todas las verdades de nuestra fe. Sin embargo, el de sabiduría es el que nos permite enlazar el sentido profundo de todas estas verdades junto con el resto de los conocimientos sobrenaturales que la fe nos ofrece. Este don abarca todo lo que se relaciona con la realidad espiritual porque es el que nos permite contemplar nuestra realidad desde una mirada lo más parecida a la de Dios. Piensa en un intercambio de regalos. Imagínate que te toca a alguien que apenas conoces. Podrás investigar todo de esta persona, espiarla por Facebook o Instagram, seguirla a todos lados, todos los días, y averiguar tanto de esta persona que al final... Sí, sí, díselo al juez, rosadito. Ok, no, no, no hagan esto. Pero hay una realidad. Si te toca a alguien que ya conoces porque convives con esta persona seguido, no solo te ahorrarás una posible demanda por acoso, sino que se te hará muy fácil saber más de sus gustos y anhelos porque ya ves las cosas con los ojos de esa persona. Es decir, no es lo mismo conocer a alguien por lo que nos platican de esa persona que conocerla por la convivencia con ella. Y lo mismo ocurre con Dios. Este don nos permite sacarle mayor provecho a nuestra relación con él. Nos ayuda a experimentar todas las cosas divinas, encontrarle el gusto en nuestro corazón, y a través de este gusto y esta experiencia de lo divino, mirar y comprender mejor nuestra realidad. En pocas palabras, este don es como convertirte en el avatar, uniendo los siete dones y usarlos para percibir el mundo diferente. Como ya lo hemos dicho en otros videos, los dones del Espíritu Santo llegan a nosotros en el bautismo, pero por así decirlo, se activan más cuando estamos haciendo actos de caridad. Mientras más actos de caridad realicemos, más actúan los dones del Espíritu Santo en nosotros. Y esto tiene una muy buena y sencilla razón. Todo lo relacionado con Dios es precisamente con voluntad. Dios nunca te va a obligar a hacer algo que no quieras, ni siquiera a usar los dones del Espíritu Santo, eso sería esclavitud. Así que el primer paso para activar todos los dones es precisamente querer activar dichos dones, y para hacerlo dependemos completamente de los actos de caridad. Y este don de sabiduría tiene una relación muy cercana con la caridad, ya que este nos conduce a la caridad y al mismo tiempo brota de la caridad. Porque quien posee el don de la sabiduría, alcanza a ver el mundo con los ojos de Dios, y entonces comprende cómo Dios ve a toda su creación, y eso le permite amarla de una manera semejante a cómo la ama Dios. Volviendo al ejemplo del amigo, ¿nunca te ha pasado que convives con alguien que, por ejemplo, le gustan los deportes y a ti no te interesa, pero después de un rato agarras este gusto y sabor por el deporte? Pues eso mismo ocurre con Dios. Vaya, necesito amigos que les guste comer sano y hacer ejercicio. Al final de cuentas, este don nos permite amar a través de la relación íntima con Dios, porque empezamos a amar lo que Él ama. Dice Santo Tomás de Aquino que a las cosas inferiores a nosotros es mejor conocerlas que amarlas, en cambio, a lo que es superior a nosotros es mejor amarlo que conocerlo. Si hablamos de Dios, sería mejor amarlo que conocerlo, porque cuando conocemos algo queremos adaptarlo a nosotros, en cambio, cuando amamos algo, nosotros nos adaptamos a eso que amamos. En serio, necesito amigos más sanos. Si solamente buscáramos conocer a Dios, siempre estaríamos intentando hacerlo más pequeño, lo suficiente como para que quepa nuestro intelecto, en cambio, si nos dedicamos a amarlo, no seremos nosotros quienes lo bajemos, sino que será Él quien nos eleve. Nos agrandará el corazón y la cabeza, y como ya lo dijimos antes, esto es lo que hace el don de la sabiduría en nosotros. Nos enseña a amar a Dios, a dejarnos elevar por Él, y al no aferrarnos intentando que quepa en nuestra cabeza todo su ser. Ahora sí, con Dios si aplica a Él, no hay que entenderlo, sino amarlo. Y es que podemos recordar una de las enseñanzas más significativas de Jesús, una de las famosas bienaventuranzas, la cual dice, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán hijos de Dios. Esta bienaventuranza es fruto del don de la sabiduría. Esa paz de la que está hablando Jesús es fruto de la sabiduría divina que nos otorga el Espíritu Santo. Es la paz que supera todo sentimiento negativo, que nos permite aceptar lo inaceptable, comprender lo incomprensible, y amar lo que no se puede amar. ¿Cómo hacer ejercicio? Y al igual que con los otros dones, también este don tiene distintos grados de acción en nosotros. En el primer grado nos hace estar más apegados a Dios, y eso es lo que nos lleva a tener un juicio recto, lo que nos permite juzgar las cosas divinas, y con estas arreglar nuestras acciones en este mundo. O sea que nos permite tener un mejor proceso de discernimiento sobre cómo actuar y cómo no hacerlo. En el segundo grado, no solo aprendemos a tener una forma de ser más recta, sino que comenzamos a tomarle el gusto a todo esto. La vida lejos de Dios comienza a no convencernos tanto, y todo lo que tiene que ver con Dios, nos empieza a parecer más interesante. No nos cuesta trabajo disfrutar de estas cosas, que antes nos parecían aburridas, como leer la vida de un santo, tomar clases de biblia, o incluso ir a misa o rezar un rosario. Estas actividades empiezan a encontrarles el sabor, de la misma forma que al convivir con un amigo amante de los deportes, y empiezas a agarrarles cierto sabor a los partidos de fútbol, y a diferentes eventos. Y ya en el tercer grado, toda nuestra atención se enfoca en las cosas de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos con Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Las cosas en donde no se nos permite meter a Dios, mejor las dejamos de lado. Vemos a Dios en todos lados, y reconocemos sus planes en toda acción que rodea nuestra vida. Podrá sonar muy exagerado, pero insisto, la forma más fácil es compararlo con una relación con un amigo. Si él ya se volvió alguien sumamente cercano a ti, vas a relacionar muchas cosas que veas con él. Aquí es exactamente lo mismo, pero con Dios, y de una forma mucho más intensa. En su máxima expresión, este don te une íntimamente a Dios en todo momento y en todo lugar, y al hacer eso y combinar todos los dones, es algo similar al estado avatar como ya lo mencionamos. Solo que en vez de guiarnos por vidas pasadas, lo hacemos a través de Dios que es infinitamente mejor. Y por fin hemos llegado al final de esta escalera de los dones del Espíritu Santo. Sé que es un tema algo confuso con muchísima información, y que a veces hasta puede parecer algo irreal. Es decir, no es tan fácil creer en cosas que nuestros sentidos simplemente no captan. Pero quiero que entiendas eso, que los dones son eso, un regalo, un don que Dios nos dio, para poder estar más cerca con él, y tener una mejor relación con él. Así que por más complicados o confusos que te parezcan, no dudes en incluirlos en tu oración día con día. Pídele a Dios que te regale estos dones, y poco a poco comenzarás a ver sus frutos en tu vida. Pero sí mismo, si quieres conocer más sobre el don del entendimiento, revisa este video aquí en las pantallas finales. Y comparte, dale like al video, y suscríbete con la campanita para motivarme a subir más contenido. Y sígueme en mi Facebook e Instagram. Y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas, y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete!